Querida familia sanluisista, el año 2023 ha sido un año de muchos esfuerzos, de muchos sacrificios, de muchos aprendizajes y de muchos logros. Juntos caminemos avanzando por la fraternidad, la excelencia y la calidad. Hemos trabajado incansablemente para asegurarnos de que cada estudiante reciba la mejor educación posible. Gracias por confiar en nosotros. Tener el colegio limpio es un acto de amor y respeto hacia ustedes, así lo seguiremos haciendo. Hemos administrado los recursos con responsabilidad para garantizar que todos los proyectos se lleven a cabo de una manera innovadora y a la vanguardia. El trabajo no ha sido fácil, pero unidos en una sola misión seguiremos inspirando a nuestros estudiantes a alcanzar metas inimaginables. Recibir nuevas familias sanluisistas nos llena de orgullo. Gracias por confiar en nosotros y ser parte de esta gran familia sanluisista. Estamos comprometidos para el correcto funcionamiento de nuestra infraestructura, para fortalecer los procesos educativos. Acompañamos cada proceso evaluativo y académico de nuestros estudiantes. Los desafíos nos han unido mucho más, adaptándonos a las circunstancias cambiantes de este mundo actual. Hemos velado por el bienestar de esta gran familia sanluisista, creando un ambiente seguro para aprender y crecer. Cada documento, cada expediente ha sido tramitado con amor y dedicación. En esta institución nos sentimos felices de poder ayudarte. Cada clic cuenta hacia la innovación. Seguiremos conectando nuestra comunidad de una manera responsable y eficiente. Velando por los más altos estándares de calidad de la institución educativa, queremos agradecer a todos nuestros egresados por su ejemplo y compromiso con la institución y la sociedad. En el año nuevo, con la ayuda de Dios, juntos como familia sanluisista, seguiremos adelante con nuestros procesos educativos, formativos y evangelizadores para formar personas de paz y bien en pro de una sociedad más justa y solidaria. El Colegio San Luis Rey les desea a todos ustedes... ¡Feliz Navidad!